Los retractores se pueden quedar callados, vamos a ver el panorama actual de la industria petroler en México y las afirmaciones del mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el rescate exitoso de petróleos mexicanos y es que bajo su liderazgo la producción de petróleo ha experimentado un crecimiento significativo y la defensa de la soberanía energética se ha convertido en un pilar fundamental de su administración. Comencemos con los datos proporcionados por Octavio Romero Oropesa, quien es director de Pemex. Según los informes, la producción actual de petróleo es de 1,943 miles de barriles diarios comparada con los 1,837 miles de barriles diarios en 2018, cuando inició la administración de AMLO. Fue un incremento. Este aumento en la producción es un indicator totalmente positivo del compromiso del gobierno con el sector energético. Un dato relevante es que para 2023 los campos nuevos aportaron el 30% de la producción total de petróleo en este país. Esto sugiere que las inversiones y políticas impulsadas por la administración actual han tenido un impacto positivo abriendo nuevas fuentes de producción y diversificando la base energética de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatiza que Pemex ha sido rescatado de la perversa intención neoliberal de destruir a la empresa. Y es que estas palabras sí reflejan la narrativa que ha guiado la política energética de su administración, la cual es la defensa de los recursos naturales y la soberanía energética frente a lo que considera políticas neoliberales que pusieron en riesgo la autosuficiencia y estabilidad en el suministro de petróleo. Pero aquí están varios metrajes que lo comprueban, sobre todo de la mañanera que se llevó a cabo el día de hoy. Vamos a ver esto. Por ejemplo, aquí, para empezar, es el tuit que lo confirma, ¿no? Octavio Romero, director de Pemex, informó que actualmente la producción de petróleo, en efecto, es de 1.943 de miles de barriles diarios, mientras que en 2018, cuando comenzó la administración del presidente, era menor. Era 1.837 miles de barriles diarios. Para 2023, los campos nuevos aportaron el 30% de la producción de petróleo en el país. Y bueno, aquí está la imagen. Aquí podemos ver, del lado izquierdo, a Octavio Romero Oropesa, informándonos. Y del lado derecho, obviamente, tiene que estar en su mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver lo que se dijo. Por ejemplo, aquí, el director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, presumió, y esto es parte, vamos a dar mucha información, esto es parte de la deuda, presumió que en esta administración la deuda de la petrolera disminuyó un 17.4%, equivalente a 22.500 millones de dólares, ya que pasó de 129 a 106 millones de dólares. Vamos a ver esto. Miren ustedes la evolución de las deudas. En el 2007 se debían 67 mil millones de dólares. Nosotros llegamos y recibimos casi 129 mil millones, y esta es la evolución de la deuda. Miren cómo ha disminuido en esta administración de 129. Chéquense, perdón por interrumpirlo, don Octavio. Aquí está el 2019. 2018 es cuando así comenzó AMLO, pues así se lo dieron. Lo bajó en 2019, lamentablemente en 2020 subió, y de eso se agarraron muchas personalidades de la política, sobre todo la oposición quejándose, pero bueno, era temporada de COVID y hasta aquí se está mostrando la imagen. ¿Cuándo pasó el 2021? Cuando ya estaban empezando a verse las vacunas, las personas que estaban curando, bajó de 133 a 120, y de ahí, veamos, fue embajada. Fue a 107, 106, 17.4% de disminución, que equivale a 22 mil 500 millones de dólares. Una disminución sumamente importante en esta administración. No solo no se incrementó, no solamente no se mantuvo, sino que hubo una disminución muy importante. Y bueno, ese es uno. Cerca de la deuda, esta administración ha hecho que bajara. Después de un repunte horrible por el COVID-19, se logró bajar, se logró bajar. Y luego por acá tenemos donde habla sobre el litro de gasolina, porque también estos últimos días la oposición, sobre todo Xochitl Galvez, recordarán ustedes, andaba criticando una foto que se difundió por ahí en las redes sociales, de que la gasolina estaba a 30, 31 pesos. Luego se desmintió que solamente era en esa gasolinera que estaba a 30, 31 pesos. Y en la demás tenía, pues, un precio moderado, como lo conocemos, ya como lo explica el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice aquí, de no haber llegado la 4T al gobierno, el litro de combustible valdría hasta 35 pesos. Entonces, sí habrá gasolinazo, afirmó el presidente de México. Veamos. Llegamos con el apoyo del pueblo y se ha rescatado Pemex como una empresa pública fundamental. Si no hubiésemos llegado y si no se hubiese aplicado la política que se está llevando a cabo, entonces sí, no costaría como se difundió a finales y a principios de este año. El litro de gasolina, 28, 29 pesos. Ya ven cómo echaron a darte una campaña, ¿no? Sí, es verdad. Que venía, no que venía, que ya estaba vendiéndose la gasolina 28, 29 pesos. Un gasolinazo, así como lo hacían ellos, no sólo 28, 29, a lo mejor costaría 35 de litro. Costaría cañón, imagínense. Y sin duda estaríamos importando, comprando petróleo crudo, porque van a ver en qué situación dejaron Pemex estos corruptos. Sí. Porque ese fue el distintivo en el manejo de Pemex durante todo el periodo neoliberal. Y tiene toda la razón el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Y nada más para acabar, vamos a ver unos datos acerca de lo que va a ser la refinería Dos Bocas. Si es que lean esto, ¿no? Con la entrada en operación de la refinería Dos Bocas el 31 de enero y la de Deer Park, se planea procesar 1.512.000 barriles, según adelantó el director general de Pemex, Octavio Romero Oropesa. Señaló que al inicio de esta administración apenas se procesaban 519.000 barriles. Vamos a ver nomás un poquito. En noviembre del 18, cuando nosotros recibimos en esta administración Pemex, se procesaban en las seis refinerías Caderita, Madero, Minatitlán, Tula, Salamanca, Salina Cruz, 519.000 barriles. Entonces, esta ha sido la evolución a la vuelta de los años. Hoy estamos procesando en promedio el año pasado 794, pero desde el año 2022 adquirimos Deer Park. De manera que en conjunto Pemex hoy o el país hoy procesa más del doble de lo que recibimos. Estamos procesando por arriba del millón de barriles diarios. Ahora bien, ¿qué estamos pensando para el 2024? Llegar a un millón 512.000. ¿Por qué razón? Porque las seis refinerías van a pasar por las rehabilitaciones que estamos haciendo, que vamos a hacer todavía este año, a un millón de barriles. Entonces, esto es dos bocas, que ya a partir de 31 de enero y en febrero va a entrar en producción 243.000 barriles diarios anualizados y Deer Park. Entonces, vamos a cerrar esta administración este año con un millón 512.000. Pues bueno, ahí tienen los datazos finales, señoras y señores. Realmente Pemex ha sido, bueno, voy a pasar por acá de una vez. Pemex ha sido, la verdad que mal criticado y sobre todo se debe a los medios de información vendidos, ¿no? Y es que sí, lógicamente hay cosas negativas, pero muchas veces no se quieren ver los avances, no se quieren las cosas positivas, ahora sí. Y muchas veces quieren ver el asunto totalmente resuelto, quieren ver la deuda totalmente extinta. Y no se dan cuenta de que esta administración se ha encargado de irla reduciendo, ¿no? Igual vemos los avances con Deer Park y la refinaría Dos Bocas, que, bueno, pinta ser algo exitoso, uno de los proyectos más exitosos de esta administración, de la administración actual, la del señor Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, también vemos, ¿no? ¿Cómo estaríamos si hubiera tiempo neoliberal? Estaríamos con un litro de gasolina, a lo dir, con 35 pesos. Entonces, sería algo bastante, bastante fuerte. Pero afortunadamente aquí estamos nosotros para, pues, ver los datos de la manera más objetiva, ¿no? Pero Pemex está encaminado de una buena manera. Octavio Romero Oropesa nos lo ilustró el día de hoy en la mañanera. Y esperamos que así sea el 2024 y que posteriormente, así como lo vimos en la gráfica, vaya mejorando conforme vaya pasando 2024, 2025 y demás. Pero de momento esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo.